Bueno mi gente, se viene un día más de pesca Aquí estamos haciendo otro video Hermoso día Lindo para pescar Acá estamos siempre disfrutando del día Tirando la caña Asoleándonos Cuando el día está hermoso Es bueno salir, tirar la caña un rato Cuando está lloviendo no se puede Pero no se puede, tirar la caña un rato esta hermoso el pasaje aca esto es en el prom es un lugar muy bonito siempre van a encontrar mucho ambiente esta lleno el parque es un lugar muy bonito 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 por allá está el brother esperando que caigan los pescados y 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